Y a ustedes, que son las protagonistas de este espacio tan importante como lo son, proteger, cuidar y estar siempre con nuestros niños, con nuestras infancias, que son el futuro de nuestra ciudad y del presente. Es importante porque ustedes son las que están día a día, y este es el trabajo mancomunado, lo decía Marta en su alocución, nuestros niños, nuestras infancias, son promotores, pero también son sujetos de derecho para una fortaleza y una participación ciudadana. Entonces, nosotros como actores, como servidores públicos, debemos estar, acompañar y fundamentalmente promover estos espacios lúdicos, estos espacios de importancia que tienen que ver con nuestras infancias. Así que, lo decía también Juan Pablo, esta visión que tiene el Intendente, es de garantizar estos derechos ciudadanos a nuestras infancias, a nuestras adolescencias. Hoy nos toca compartir aquí, en estos 33 años, de esta hermosa UAF, de esta hermosa institución. Yo desde niño también fui a una UAF, a la UAF Bambi, en el barrio Anoparque. Y la verdad que es unos lindos recuerdos que tengo como joven, como durante mi infancia, y creo que todos los niños y niñas que están aquí, que participan aquí también, quedan con esas anécdotas y esos recuerdos tan lindos que se llevan de cada lugar de infancia y de cada institución. Así que, felicitarte Marta por todo el trabajo, a ustedes también, por cada una de las actividades que realizan, y a seguir, a seguir trabajando en estos derechos de los niños y jóvenes. Gracias.